Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que no va a haber mucha introducción porque tenemos demasiados temas de los que hablar previos a este gran premio Azerbaiyán que va a dar comienzo en el día de mañana. El siguiente vídeo que vais a tener es el resumen de los entrenamientos libres a la única sesión que tenemos. Hay que comentar muchísimas cosas, las noticias que me había dejado en el anterior vídeo hay que comentarlas ahora. Este es el tercer vídeo del día y todavía siguen saliendo noticias y hay más noticias de las que pensaba incluir pero es que no me las podía dejar. Así que dicho ya todo esto, dicho esta introducción súper breve en muy poco tiempo, vamos a comenzar porque no vamos a perder tiempo y vamos a comenzar primero con los temas con el equipo Red Bull. No hemos hablado hasta este momento sobre el equipo Red Bull, en el anterior vídeo hemos hablado de Aston Martin, Mercedes y Ferrari y en esta ocasión sí que vamos a hablar sobre el equipo Red Bull. Tenemos varias noticias que hablar sobre el equipo Red Bull, tanto sobre las expectativas de un piloto que se le da muy bien este circuito que ya lo hemos estado comentando en este canal, ahora lo repetiremos. Las expectativas que tiene un director, un mandamás del equipo también en comparación con otros equipos y también qué opina él de su futuro en el equipo. Algunos ya podréis saber más o menos cómo van estas noticias pero bueno, vamos a comenzar la primera noticia hablando sobre, si no lo habéis entendido ya, sobre Sergio Pérez. Sergio Pérez, que es el piloto más exitoso en el Gran Premio Azerbaiyán, ha logrado cuatro podios de las seis carreras que se han disputado aquí incluido una victoria que fue su segunda victoria en Fórmula 1 y la primera con el equipo Red Bull en la temporada 2021. Sergio Pérez ha hablado acerca de este Gran Premio Azerbaiyán y se ha mostrado muy confiado. Dice que tiene unas altas expectativas en este fin de semana que va a ser muy exigente gracias a, bueno, por culpa de la clasificación al sprint, la cual ya hemos explicado cómo es este cambio de formato, que tenemos un mini-evento el sábado, tenemos una clasificación y una carrera más ese sábado, por lo tanto es más acción para los pilotos y más exigencia, por supuesto, y que el objetivo principal va a ser terminar las carreras porque va a ser bastante complicado, porque es un circuito bastante caótico. Han salido en total nueve safety cars y dos virtual safety cars en tan solo seis ediciones que se ha disputado este Gran Premio y en esta ocasión tenemos una carrera más que es esta sprint. Así que, bueno, eso es todo lo que más o menos está diciendo Sergio Pérez, que dice principalmente que ese objetivo que van a tener es el de terminar la carrera. Lo que ha dicho textualmente es, creo que lo que hayas hecho en el pasado ahora mismo no importa, cada fin de semana es un nuevo desafío y este es incluso mayor solo con los libres 1 y ya la clasificación. Es un circuito urbano, es importante terminar y si lo consigues hay un buen resultado. También, claro, es consciente de que por lo menos si consigues terminar la carrera sin haber tenido ningún problema, en Red Bull vas a tener un buen resultado. Probablemente mínimo estamos hablando de un segundo puesto. Muy raro sería si no has tenido en sí problemas simplemente por acabar la carrera no quedes segundo estando en el equipo Red Bull. Pero es que por lo menos Sergio Pérez en este fin de semana, Checo, no va solo para ese segundo puesto porque sabemos lo bien que se le dan los circuitos urbanos y ya os he explicado, os lo he explicado hace unos minutos, que este circuito se le da muy bien. Y lo que ha dicho es exactamente esto, ya ha dicho textualmente, me gusta mucho este circuito, he tenido buenas carreras, buenos coches y me ha ayudado en el pasado. Con Force India incluso fui capaz de llegar al podio y fuimos rápidos en clasificación. Es un circuito que se adapta bien a mí y que me ha ayudado a brillar más. Lo que estamos diciendo, cuatro podios, uno de ellos una victoria, su segunda victoria en Fórmula 1, su primera con el equipo Red Bull, y incluso esa victoria que consigue 2021, por supuesto tenemos que considerar que Verstappen pincha, que iba a ganar esa carrera y que Hamilton comete un error. Sí, pero sin el pinchazo de Verstappen hubiera quedado segundo, estaba teniendo mejor ritmo que Hamilton con un Mercedes que era para pelear de tú a tú con aquel Red Bull. Pero aún así estaba consiguiendo tener mejor ritmo. Así que veremos cómo consigue evolucionar este fin de semana con estas mejoras que ya hemos comentado en este canal del equipo Red Bull que van a introducir y que según Automotor Unesport desde Red Bull esperan que vayan a mejorar alrededor de dos o tres décimas por vuelta más. Porque ya sabemos la gran ventaja que tiene Red Bull. Vamos a pasar de tema siguiendo por el equipo Red Bull y vamos a hablar sobre unas declaraciones que ha dado Helmut Marko. Hablando acerca de las expectativas y en específico si hay algún equipo rival que pueda llegar a competirles. Helmut Marko ha hablado acerca de sus rivales, de qué equipo podría llegar a ser el que les convita y ha avisado a los rivales y ha dicho que no se motiven. ¿Por qué? Pues han sido las declaraciones más realistas que han llegado desde el equipo Red Bull hablando sobre la situación en la que están porque literalmente Helmut Marko ha dicho que puede ser que veamos alguna victoria de otro equipo durante la temporada, que es muy posible porque no pueden ganarlas todas pero que no va a ser suficiente para competir con ellos el Mundial. Son las declaraciones más realistas que han salido porque hemos visto a Christian Horner tirar faroles de que no estaban tan bien, de que la ventaja no era tan buena. Hemos visto a Max Stappen diciendo que todavía tenían que seguir haciendo un buen trabajo. Hemos visto por ejemplo también al propio Christian Horner decir todo esto durante las últimas semanas desde que comienzo la temporada. Hemos visto al propio Christian Horner decir que pese a que tuvieran ahora cierta ventaja por el desarrollo del monoplaza, pues ir van a hacer porque tienen menos desarrollo, tienen ahí esa desventaja y va a hacer que otros equipos fueran capaces de acercarse. Creo que estas palabras de Helmut Marko son las más realistas. Dice textualmente, están cambiando algunos equipos su diseño, mientras que nosotros estamos limitados con el desarrollo aerodinámico. Cierto es, pero es que Red Bull igualmente... Hay otros equipos que están cambiando su diseño, pero es que Red Bull no lo tiene que cambiar. Red Bull es la referencia, todos van a cambiar hacia el equipo Red Bull, como ya hemos explicado en muchas ocasiones, porque al final si Red Bull es el equipo líder, si Red Bull es el equipo que mejor diseño tiene, todos van a ir hacia allí. Y eso ya lo tiene Red Bull, no tiene que cambiar ese diseño, aunque sí que tienen ese déficit en las mejoras. Y sigue diciendo Helmut Marko para finalizar sobre este tema y dice los demás pueden llegar a ganar una o dos carreras, pero no será suficiente para el Mundial. También vimos incluso a un George Russell que llegaba a decir que creía, él creía que Red Bull iba a ganar todas las carreras. Eso es bastante complicado, no ha ocurrido nunca durante toda la historia de la Fórmula 1 y desde Red Bull son conscientes. Se aseguran que puede ganar cualquiera, puede ganar cualquier equipo, puede ganar cualquier piloto aún, pero que todavía pues aún así eso no les va a dar para poder competir por el título. Porque al final es que la ventaja que tienen es muy grande e incluso si llegase algún equipo a alcanzarles en cuanto a velocidad, pongamos ese ejemplo, al final de temporada ya no sería suficiente porque ya tendría muchísima ventaja a Red Bull. Ya les hemos visto ganar estas tres primeras carreras. No han hecho doblete en las tres primeras carreras porque Sergio Pérez tiene el problema en clasificación en Australia y tiene que remontar. Si no hubiera sido por eso hubieran hecho doblete en las tres primeras carreras y estaríamos hablando de un equipo que obviamente va para hacer dobletes, por lo menos en estas primeras citas, salvo que tengan problemas. Y no dejamos el equipo Red Bull todavía y ahora ya finalizamos con esto, pero simplemente tenemos que hablar acerca del futuro de Helmut Marko. El futuro de Helmut Marko todavía sigue en duda. Él mismo llegó a decir hace poco que él no se veía saliendo del equipo y que dijo textualmente que ni su salida ni la salida de Frank Stoos iban a estar sobre la mesa en la siguiente reunión, pero justo después se anunció la salida de Frank Stoos. Así que Helmut Marko ha recordado que él no va a salir, que su jubilación no va a llegar, pero Red Bull se sigue moviendo por las espaldas y podría llegar a ser que veamos dentro de poco a Helmut Marko fuera de Red Bull y en su lugar entrará Sebastian Vettel. Esto es lo que ha dicho Helmut Marko. Estas son unas declaraciones que les ha dado a Sport One, un medio alemán que es bastante bueno, y lo que ha dicho textualmente es no estoy pensando en retirarme y no estoy al tanto de que otros lo quieran. Aquí hay que decir eso, lo que acabo de decir, que él no estaba tampoco al tanto de que fueran a echar a Frank Stoos porque dijo que en su salida, la venta de Alfa Tauri o la salida de Frank Stoos no estaban sobre la mesa en la reunión que tuvo lugar el miércoles en Salzburgo que él mismo adelantó. Y después de esa reunión se anunció la salida de Frank Stoos. Entonces, por mucho que diga que él no está al tanto de que otros quieran esa salida, pues las informaciones indican que va a llegar Sebastian Vettel muy posiblemente. Y sigue diciendo, dice, sigo disfrutando de mi trabajo y aquí hay unas declaraciones bastante interesantes porque dice precisamente al trabajar con un piloto supertotado como Max Verstappen, a referencia a que sigue disfrutando de trabajar gracias a eso. Bueno, aquí está todo el tema otra vez de que recalca a Max Verstappen teniendo a dos pilotos que son bastante buenos. Que, lógicamente, Verstappen es el mejor piloto, pero en un momento en el que además tienes a tus dos pilotos que van a pelear entre sí o que son los únicos que pueden pelear entre sí porque no hay otro piloto que pueda competir ni con Max Verstappen ni con Sergio Pérez, yo creo que no es el momento para seguir insistiendo en Max Verstappen, en que Max Verstappen es el mejor piloto, en que Max Verstappen es un piloto superdotado. Pero bueno, que yo no estoy negando eso y yo lo he dejado bastante claro siempre y lo seguiré dejando claro, pero me parecen bastante curiosas estas declaraciones. Pero bueno, vamos a pasar de tema y ya dejamos a un lado el equipo Red Bull. Vamos a hablar sobre el equipo Ferrari porque, al igual que estábamos hablando que recalcan mucho a Max Verstappen en el equipo Red Bull, en esta ocasión han recalcado mucho a Leclerc en el equipo Ferrari. Frederic Vasser ha vuelto a poner a Charles Leclerc como piloto número uno en el equipo. Después de además de todos los rumores de si estaría descontento o no, pues bueno, dice que durante este parón ha hablado con él y que le han dejado claro que todos los proyectos tienen que tener un líder y Charles Leclerc va a muerte con el proyecto de Ferrari. Así lo ha llegado a decir el propio Frederic Vasser. Sabemos, lo hemos comentado también en el anterior vídeo, os recomiendo que vayáis a ver el anterior vídeo donde vemos declaraciones del equipo Ferrari al respecto sobre sus expectativas para este fin de semana. Hemos visto las novedades que tiene Ferrari para este fin de semana que son unas modificaciones en el alerón trasero que no podrían llegar a considerarse como mejoras porque sabemos que las mejoras, lo ha comentado el propio Frederic Vasser, las mejoras llegarán para el siguiente Gran Premio en Miami y en esta ocasión ha hablado acerca de Charles Leclerc. En especial ha hablado acerca de esa frustración que hay en el equipo Ferrari después de las primeras carreras y lo que ha dicho textualmente es La frustración es buena, pero estaría muy disgustado si ellos, los pilotos refiriéndose, estuvieran contentos con la situación actual. Tuvimos una discusión, tanto con Leclerc como con Sainz y la frustración para mí es positiva. Tenemos que entender lo que hicimos mal y es cómo podemos mejorar. Y además recalca eso que os he estado comentando que dice que es el líder del proyecto. Dice, Leclerc es claramente parte de este proyecto. No es un espectador de esto. Está involucrado en el desarrollo del equipo. Es parte del desarrollo porque se está desarrollando a sí mismo. Contribuye al rendimiento en la pista y fuera de ellas. Y aquí llega lo gordo y dice y mientras que él juegue ese papel, ¿qué? Estamos en el buen camino. Es cierto en todos los equipos que siempre se construye un equipo alrededor de un piloto. Esto es cierto y lo hemos visto a lo largo de la historia que es mejor tener un piloto y tener un segundo piloto que cumpla pero un piloto que sea el líder a tener dos gallos porque al final acaba explotando. Pasó incluso con el propio Leclerc y Sebastian Vettel. Por ejemplo, hace recientemente. Así que eso lo tenemos claro. Y dice, y si echas un vistazo en los últimos 20 años o incluso más, todas las historias de éxito en la Fórmula 1 llevaron a lo mismo. Y luego pone el ejemplo de si Sumaker con Barrichello, de si Hamilton con Bottas. Y pone varios ejemplos que hemos podido ver recientemente que son completamente así. Charles es un pilar importante para el rendimiento y tiene que desempeñar ese papel en el coche y fuera del coche para contribuir al equipo. Así que bueno, vemos a Frederick Basseer hablando acerca de esto. De Charles Leclerc, después de todos estos rumores que hay sobre si podría llegar a salir del equipo. Pero cuidado porque Charles Leclerc en las ruedas de prensa de la FIA previas al Gran Premio de Azerbaiyán ha hablado acerca de si ha hablado ya con Mercedes, si ha negociado con Mercedes. Y lo que ha dicho es, todavía no he hablado con Mercedes textualmente. En el momento en el que desde Ferrari le están poniendo como número uno, desde que la Silly Season está en auge, desde que Leclerc está descontento con Ferrari y desde el momento en el que Hamilton se ha despreocupado de estos rumores y ha dicho que por lo menos para él no le va a afectar en su rendimiento. Pero no ha descartado nada. Es bastante interesante todo esto que ha pasado. Charles Leclerc, voy a leer textualmente, estas declaraciones después de todos los rumores sobre si está o no está a gusto en Ferrari, sobre si la posibilidad de irse a Mercedes, el sitio en el que Leclerc estaría si no está en Ferrari lo ha dejado bastante claro. Las informaciones es que es Mercedes, es su sitio predilecto si se marcha de la escudería. Y lo que ha dicho es, no, no he hablado con Mercedes. Todavía no. Todavía no. Es bastante preocupante ese del todavía no. Y sigue diciendo, dice, por ahora estoy centrado en el proyecto y en el que estoy, que es el de Ferrari. Confío plenamente en ellos para el futuro. Sabemos que hay que dar un gran salto de calidad y soy el primero en ser consciente de ello. Pero si un equipo puede hacerlo, ese es Ferrari. Sabemos lo que tenemos que hacer internamente. Confío en Ferrari. Él lo ha repetido en varias ocasiones que su sueño es ganar con Ferrari, pero ese todavía no. Es bastante representativo. Aún así, desde Lewis Hamilton, que obviamente necesita a Leclerc. Leclerc tiene contrato con el equipo Ferrari. Hamilton no tiene contrato para la próxima temporada. Todavía no se sabe lo que va a pasar con él. Vimos recientemente unas declaraciones de Gunter Steiner diciendo que no hay ningún equipo interesado ahora mismo en Lewis Hamilton. Y Lewis Hamilton se ha despreocupado de estos rumores. Lo que ha dicho es que en sí que no le van a afectar los rumores que están habiendo sobre su futuro con Mercedes en el desarrollo de la temporada ni en su propio rendimiento. No sabemos qué es lo que va a pasar. Se ha hablado de que sea el sustituto de Leclerc en Ferrari y si llega a haber ese intercambio, sería un intercambio de pilotos. Lo que ha dicho textualmente es la situación de otros pilotos no afectará a mi futuro realmente. Algunos de los pilotos habla no tienen relación con otros jefes de equipo. Yo soy feliz donde estoy. Me gusta mi equipo y estoy muy agradecido por todo lo que hemos conseguido en este camino y por la forma en la que estamos trabajando para avanzar ahora. Eso lo ha dejado claro. Para él no le repercute. Él va a seguir trabajando. Va a seguir intentando conseguir con Mercedes el éxito. Veremos cómo avanza toda esta situación tanto con Leclerc en el equipo Ferrari que le están poniendo como número uno pero dice que todavía no ha hablado con Mercedes tanto como con Lewis Hamilton dentro del equipo Mercedes que todavía no tiene el contrato para la próxima temporada. Y bueno, por otro lado también Lewis Hamilton ha hablado acerca del regreso de James Allison el cual ha sido el mejor director técnico que ha tenido el equipo Mercedes en su trayectoria en Fórmula 1 y ha regresado al equipo Mercedes para esta temporada para trabajar en el Mercedes después de estos dos años que han tenido a sustituir a Mike Elliott que ha regresado al puesto que tenía antes de haberse convertido en director técnico cuando James Allison se marchó. Ya han dado sus explicaciones y lo que ha dicho Lewis Hamilton es que dé bastante positivo esto y espera que llegue a haber significativos cambios. Así que veremos cómo avanza todo esto y ya para finalizar y os dejo de dar con la chapa vamos a hablar sobre unas declaraciones que ha dado Valtteri Bottas muy breves y es que Valtteri Bottas ha hablado acerca de su futuro hemos hablado de que el equipo Audi no contaría con él para 2026 pero lo que ha dicho Bottas es que ve posible que llegue a formar parte de la alineación de Audi para 2026 las indicaciones dicen las informaciones dicen que es muy posible que le veamos en 2024 y 2025 con Sauber pero para 2026 se ha puesto a otros pilotos en su lugar aunque si no llegaran a conseguir esos pilotos no sería descartable que veamos al finlandés con Audi. Eso él mismo lo llega a decir dice que incluso para el equipo para él mismo les ha venido muy bien ser conscientes de esa llegada de Audi porque es una motivación más grande porque sabes que vas a estar respaldado por una marca tan grande a nivel mundial como lo es Audi que eso ha sido bastante positivo que hay mucha más motivación dentro del grupo dentro del grupo que él ya llegó la temporada pasada pues le vemos con mucha más motivación y ha sostenido que va a ser crucial tanto para Audi como para en sí ellos mismos completar con éxito las temporadas esta temporada y la de 2024 no ha llegado a decir la de 2025 no sé por qué pero ha dicho 2023 y 2024 aún así os digo las informaciones que hay Valtteri Bottas tiene contrato para esta temporada lo que indican es que le renovarían para 2024 y 2025 2024 y 2025 se dice que podría llegar a tener Daniel Ricciardo protagonismo en Sauber llegaría a ser el sustituto de One Yuzu y para 2026 se ha hablado de otros pilotos no se ha puesto ni a Daniel Ricciardo ni a Valtteri Bottas como posibles en la alineación pero si lo hacen bien y en especial no encuentran los otros pilotos que se están barajando en primeras instancias pues sería bastante posible que damos a Valtteri Bottas en el equipo Audi y esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando porque hemos hablado realmente de muchísimos temas y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1 un saludo ¡Suscríbete al canal!